Con arma blanca fue asesinado un hombre la noche del pasado viernes en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Alirio Antonio Ortiz Barbosa, natural de Convención Norte de Santander, fallado por residentes del barrio Romero Díaz del municipio de Aguachica con varias heridas, una de ellas en el tórax, las cuales determinaron su deceso. Un hombre identificado como Dubán Rafael González fue asesinado con arma de fuego luego de que aparentemente intentara asaltar un establecimiento comercial del municipio del Copey. Según las autoridades policiales, este hombre presentaba antecedentes judiciales por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Luego de un incendio estructural registrado en el municipio de Manaure, en La Guajira, murieron dos armados identificados como Ender y Edwin Martínez, quienes habían estado en un centro asistencial de Valledupar. La conflagración se había presentado luego de que un menor, quien también murió por las quemaduras sufridas, manipulara una botella con gasolina en la cocina, originando el incendio que cobró la vida de las tres personas. Gracias. Gracias. Gracias.